Son cerca de 13.000 vigilantes de la Comisión de Tránsito del Ecuador que desde hoy iniciaron los operativos de control en todas las carreteras del país que tienen como competencia. En la terminal terrestre de Guayaquil revisaron los buses cantonales e interprovinciales antes de que cumplan sus recorridos. ¿Qué tan necesario es que los buses tengan en regla todo y necesario también los cinturones que estén óptimos? Lo exige la ley y aparte de eso pues le da la seguridad a la ciudadanía que debe utilizarlo. Es cuestión de cultura. ¿Cuáles son los requisitos para que los conductores no sean sancionados? ¿Qué se revisa? ¿Las llantas lisas? ¿Qué debe tener en regla cada bus? Sí, los títulos habilitantes y principales y el estado pues de sobriedad del conductor. Según las autoridades, todas las unidades serán revisadas y deben cumplir las normas. Además, es obligación contar con los documentos en regla. También a los conductores les hacen la prueba de alcoholemia. Efectivamente se está llevando el operativo de concienciación a la ciudadanía. En el momento en que se trasladan dentro de los vehículos de transporte público, pueden hacer uso del 911 como plan de emergencia para que cualquier vehículo, unidad nuestra, pueda retener al vehículo en las vías y llamar la atención necesaria de acuerdo a la denuncia que se ha presentado. Llama la atención que la revisión era externa. Subimos a los buses de forma aleatoria. Ahí descubrimos que los asientos de los usuarios no tenían cinturones de seguridad. Otros estaban cortados y escondidos. Este asiento no tiene cinturón de seguridad. Este cinturón está hasta cortado. Miren ustedes, ¿cómo se van a proteger los pasajeros? En esta forma viajan los usuarios. ¿Por qué están escondidos los cinturones? No entiendo. No vale, ¿verdad? No, no tiene buen estado. ¿Y la otra parte del cinturón? Listo, para abrochar no lo tienen, la cinturón de seguridad. Los buses deben de contar con todos los cinturones correctos. Así es, así lo exigen. Ese bus tenía los cinturones cortados y dañados. Ya, vamos a verificar. Ya se fue, pues, el conductor. Sí, yo le ruego de favor. No va a ser sancionado. Vamos a hacer, vamos a aplicar en este momento la situación de la ley. Según los conductores que fueron sancionados, con el pasar del tiempo los pasajeros cortan los cinturones. Se los llevan y también se los llevan, este también, los que venden, así, los acheritos. ¿Y otros cinturones están cortados? Sí, se los cortan. ¿Y por qué no los arreglan? Pero es que los cortan. Es necesario porque, obviamente, el viajero, si algún accidente ocurre, puede salvar su vida. En media hora que estuvimos en la plataforma de la terminal terrestre, cinco buses se fueron sancionados. La CTE realiza operativos desde hoy hasta el 24 de julio en las carreteras. Estarán activados todos los radares. Y preste mucha atención, durante el feriado para Guayaquil, que empieza este viernes 21 y finaliza el lunes 24 de julio, la terminal terrestre de Guayaquil trabajará en sus horarios regulares, es decir, las 24 horas. Por otro lado, la terminal terrestre municipal de Pascuales operará de 5 de la mañana a 9 de la noche. Y por último, la terminal de carga y encomiendas operará de 6 de la mañana a 10 de la noche. Todas las terminales terrestres de la ciudad tienen previsto movilizar alrededor de 237 mil pasajeros. Además, se comunicó que se desplegarán agentes de la policía y control metropolitano para garantizar un ambiente seguro para los usuarios. Otros temas, si usted tiene planificado viajar este fin de semana, le mostramos a continuación el estado de las vías en el país. Vamos a ver qué vías van a estar cerradas. Usted debe tener pendiente acá en Guayaquil cuáles están con problemas al paso vehicular a propósito de los trabajos que se están realizando por reparación en el asfaltado, repavimentación. La maquinaria del municipio de Guayaquil continúa. El cierre aquí en la calle Rumichaca entre 10 de agosto y Clemente Ballén se continuará registrando durante todo el feriado. También otro cierre vial se encuentra en la avenida del Bombero, diagonal a la gasolinera Primax. Esto desde sentido Seibos hacia la vía a la costa. Además, en las calles Rafael de la Cruz y Manuel Galesio hasta la Boyacá se encuentra otro cierre vial que perjudica también al tránsito vehicular en la urbe porteña. También se registra un cierre parcial de un carril por trabajos viales en la avenida del Periodista. Esta avenida desde donde ya hemos acudido varias ocasiones por la molestia que genera la presencia de esta maquinaria del municipio de Guayaquil que impide el paso normalizado de los carros. El cierre en la avenida Periodista será desde la avenida Carlos Luis Plaza Dañín hasta la avenida Kennedy. Además, también se registrará otro cierre vial que va desde la avenida La Narcisa de Jesús hasta Guayacanes. Esto sentido de norte a sur de la urbe porteña. Estos son los cierres viales que se registrarán en la ciudad de Guayaquil durante el feriado por las fiestas julianas. Así que si desea movilizarse a los distintos puntos de la urbe, deberá hacerlo con tiempo, tomar rutas alternas para no contribuir a este congestionamiento vehicular. La agencia de transición y movilidad ATM ha asegurado que los cierres parciales o totales de la vía dependerán del análisis que realicen mediante las cámaras de videovigilancia en caso de que el tránsito y el flujo vehicular... ¡Gracias! ¡Gracias!